ah 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 vale soy tonto y bien pues la moto mami yo pues la moto mami no se cuya return to ostia me asustan muchisimo aaaaaaah ostia que risa nuevo que la toca ya el nabit estaba cantando y ha dejado de cantar oh es lo que ya haces joder que puto susto bro es un viejo me asusto como un viejo como joven digo como david es que david que ha sido esto yo super yo me junto con ella la risa la risa dinero para el bu hoy miriam el cuarto oscuro no cuidao con las camaras cuidao con la camara cuidao con la camara que camara no me sale y joder ah esa camara pero no me sale mi mapa deja de morir deja de morir ya cuidao deja de grabarlo todo pedazo de guaras mmmm poco grabarme cada día y subirlo a youtube sin mi consentimiento y no hacerme nada de ningún regalo nunca calla te he regalado hoy mi chiquipi what you doing here? as sexy lady youtube muerto por favor todas sonan iguales es que no tiene alma que sepas que hay todo lo olvida pero nunca lo olvida no juega, he fallado se olvidó la verdad me lo ha robado todo por culpa de que mickey no me ha ayudado, osea increíble ya empieza mickey, hombre mira en donde estas Helen y mira en donde estas tu es que soy maricón tío como perdamos como perdamos me mato vamos me mato corazones que ha pasado chicos como si no eso no tengo ya mickey mírame por amor porque me ha salido la skin de sol sin ojos porque no tiene ojos mira mía ranger pero es que la grafitero es que grafitero está opede que mira mía ya j 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 ti j j j Ooooooh LACRIMOSA Mierda, si tengo... no puedo cerrar la maneta ¿Qué? Perdón He oído eso No, no escuchaste eso ¿Lo escuchaste? No, 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 Susy Pupi Voy a jugar una o dos Atenas y digo que tengo que comer mientras, 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 mientras voy a comer y tal Mientras juego No, 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 no No, no, no No, 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 no Perdón ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? ¡No! Que yo no he estado haciendo nada en la partida Pero piensa que yo he hecho el carrito De toda la partida, bro Y Ibai me parece Por el chat Me and you Atenea Entre paréntesis ¡Ay, ay! GG Atenea Que fe fe Vete una A Fe 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 Se me ha colado Se me ha colado una F Y ¿Quién me puede poner una en English? Por escrito Que risa, tía Que risa de partida Oas Entre comillas Atenea En this game Voy a poner Yes, mira, mira Me silencio Me silencio Es la vida Corre, corre Corre, corre Mira como me río Si Lo afecto No Ha sido bien gracioso verlo desde aquí Porque Uy, uy, uy ¿Por qué play es mejor Que xbox? Porque el color inicial es el azul Hija, su enemigo es de color azul Verde, verde son los mocos Los mocos Cacatras No, me voy Vale ¿Qué? Estoy pensando que... Ya bueno ¿Qué ha dicho esto? ¿Me and you are carrying the team? ¿La Atenea? Me alabas, nena Pero soy lesbiana No puedo estar contigo Me and you Me pone, entre comillas, Atenea ¿A dónde la ha puesto? Me and you En el chat Ha sido súper gracioso Me and you Atenea Y chica igual que cojones Chico es antes ¡Mamayaka! Mirimbiti Se buildon Se buildon Me pasas unos doris Miriam Dime No se escu... Se me cae y se va Te lo juro A uno Pillase a ella A mí me dejas en paz Mira, estoy a uno Pero está bugueado Está bugueado Está bugueado Y tiene la animación de correr No estoy viendo Atas Claro, voy a echar un überintestido Grávalo Oye, oye, oye Qué tetitas más buenas Cállate ¿Pero qué pasa? Soy una waifu ¿Qué ha sido eso? Y lo Juan Y lo Juan Maricuna Miriam, cada vez que salto En mis pies aparece galaxia Te da gracia que Zila Y Karibri sean novias Que son hermanas Son novias Ella no se fue La hiciste fuirse Ella no se fue La hiciste fuirse ¿Qué he hecho yo de queso? Está muy rico Yo me acabo de tumbar Y cerrar los ojos Un momento Y me he levantado Asustado No sé por qué Chula la sudadera No, Miki Te gusta Sí, sí, sí ¿De dónde te la has comprado? No la he comprado No Unimote No, Miki No, Miki No, Miki No, Miki No, Miki En teoría de El Stardew Valley Todas las mujeres Que hacen Stardew Valley Son chicas trans Si no Tú eres Jorge, ¿no? Jorge Gamer Jorge ¿Por qué está Papá Noel ahí? ¿Por qué Papá Noel está ahí? ¿Por qué? Porque es 24 ¡Boom! 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 ¡Javier! Madre, me he hecho daño y todo No te veía ni el pelo O sea, para no ver el pelo de la... ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Muy, oy, oy, muchachita! ¡Caña! No puedo quitarlo Vale Si te enamoras, pierdes ¡Caña! Si te enamoras, pierdes, tío Es igual, ¿eh? No, pues a mí me da más igual todavía No, no, no No sabéis No sabéis A mí me da igual En cantidades industriales, chaval O sea, vamos A mí de igual no se me habla con igual, ¿eh? Porque de igual me ha pasado mucho igual Estamos fatal de la puta cabeza Miki, ¿qué te parece Caricis? Muy fea Es lo más, ¿no? ¿Te imaginas que te gusta ese cari... Cai... 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 En verdad Eres súper gay Bueno, en verdad Todos son súper gays Como tú sabes que me ha pasado... ¡Cocín! ¡Suscríbete! ¡Miria! ¡No estoy! ¡Ale, Axe! ¡No sé! ¡No estoy! ¡Ale, Axe! Vamos a fallar con vos. Me pillo... Hostia, ¿qué ha sonado? Uy, gracias. Pingu, escúchame. Este Pingu no, no. Este Pingu no, no. No. Que mire Whatsapp. Es broma, ¿no? No. Es mentira. No puedo. Se corren los Lakers. Meek. Joder. Una oveja. Meek. Meen la skin de mierda que es esto. Miki casi vomito. Miki. 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 El siguiente video, literalmente todos los clips míos. Yo pienso que Rin tiene pito y Len tiene chochi. ¡Michi! ¡Me he colgado por el chocho!